Otra parte, ser impostor Y ahora si tengo un lajo Pero no tanto, ni para tanto Oh no manches Vamos a otra partida Otra vez, chicos A ver en eso Van a estar haciendo mis tareas Y ustedes ya lo están arreglando Tengo muchos nervios, amigos Vamos a pasar nuestra discusión Y les doy a ver cuando ya comenzamos estos Tengo que matar al blanco Digo, ¡Chin! Yo soy el blanco Tengo que matar al black Antes que toque el botón Espera Yo quiero Tengo que matar al blanco Otra pausa No Nuestro guachín, amigo Aquí pasó Bueno, entonces ¿Sí? Corre Corre Hay Nuestra me llamo Con clificaciones Quintamos Tengo que hacer Bien, frías, en serio Vale, que esta tarea es falsa Vamos amigos, vamos Proseguir No ¿Qué está haciendo? Buena jugada chicos, buena jugada Pues aquí el video